A finales del año 56, sin urbanismo de barrio y siendo un niño, llega a Robledo William Álvarez Montoya. Lo inscriben en una escuela y rápidamente ven sus compañeritas de estudio a esas musas inspiradoras que lo motivarían a escribir sus primeros poemas. Sus compañeros trovadores también lo influyeron para perfeccionar la rima y los sonetos y finalmente llegar a ser ese gran poeta que ha visto el barrio Robledo. Yo en la escuela le escribía poemitas a las muchachas. En una esquina estaba la escuela de varones y en la otra la de niñas. Entonces yo me iba a atemperarlo para ver pasar a las niñas. Les tiraba avioncitos y los metía en la mochila. Del cielo cayó un pañuelo pintado de mil colores y en la puntica decía a la cleta de mis amores, por ejemplo. Después hice cuatro quitos de primaria, lo hice en la escuela de las piedras de Cala Sanz. De aquí caminaba, de rueda caminaba hasta allá y encontré un cura, el cura 10 creo que era catalán y me impulsó mucho la poesía y la declamación. En el bachillerato también. Desde muy joven perteneció al grupo de teatro de Robledo que lo impulsó más en el mundo poético hasta alcanzar grandes reconocimientos que hoy lo distinguen como uno de los ilustres poetas de nuestro país. Tengo 30 volúmenes ya escritos y he publicado mucho en las revistas y poemas sueltos y he publicado poemarios en los concursos en que he participado. He ganado algunos concursos, me han dado honores en otros, me han publicado poemas en otros, etc. Y fue precisamente con un repentino poema que conquistó a la que hoy es su compañera de vida. Algo me dijo, tenés que echarle un piro para esa mujer. Entonces yo le fui a echar el tiro y ahí mismo sentí que el universo estaba como expectante de lo que iba a pasar. Y yo le dije, hey mujer divina, ¿quién fuera balón para estar entre tus manos? Y ella oyó tan claro que se detuvo, cogió el balón en las manos, me miró concretamente con nada de sonrisa, los labios pintados de rojo. Me dijo, no se haga nada para eso, bobo pendejo. Y siguió pijoteando el balón para arriba. Por ahí por arriba. Y entonces, a la mañana me la encontré en un bus, en el bus de Robledo que cogíamos y ahí seguimos. Y allí en el parque Robledo, frente al parque Robledo, hacíamos nuestros encuentros, conversábamos. Y creo que ahí fue donde nos dimos, nos convenimos cuadrando. En esa época debía cuadrarnos, ennoviarnos, convertirnos en novios. Por ser su barrio de toda la vida, el que lo vio crecer, el que le entregó a su musa inspiradora y le enseñó a conjugar las palabras de manera poética, a William Álvarez. Robledo le cuadra. Había mucha, todavía la hay en los jóvenes incluso, mucha cultura con los instrumentos musicales, con la poesía, con el teatro, con las danzas. Y yo formaba parte de un grupo de jóvenes que hacíamos eso. Entonces, ese regambre de ese acondicionamiento sociocultural, pues sigue. Y a mí me encanta mucho que hay jóvenes, pues todavía, y algunos los he conocido, yo en la universidad, los trabajé, que siguen con la cultura, con el arte, en sus diferentes expresiones. Entonces, yo no me cuadra porque...